Por acá ya pasaron unos tiiiis... Oh, me caí otra vez. La Jaywood ahí. La de Dragon, esas cosas que iluminan. Cómo taparon el pocito de lava. Ya viste, yo lo tapé. Está re mal explorado. Estoy seguro que queda por acá, ¿verdad? Porque ya me estoy volviendo a meter en la corrupción. Eh, sí, es todo. No, de hecho, baja, baja, baja. Ya me lo voy a venir. Me está matando a mí, pero yo... ¿Qué está pasando en Showmatch que está todo el mundo riéndose? Mira, acá mi familia también. ¿Cómo se llama? Creo que solita se había chapado con... El... con una... un imitador de Onur. Qué buena información para... Para aterrar a multiplayer. Es que no, se están matando de risa en la casa de Lucas y acá también. No sé si, algo tiene que haber. Es como se rey la mamá de Lucas. Y se rey en Lucas. La mamá de Lucas con su gusto. Con su risa tan peculiar. No, pero por acá se termina la jungla. Acá está la jungla. Sí, pero... Está corrupto. Sí, bajen, por ahí... Es que empieza, pero... Con Beke estuvimos la otra vez, que le hicimos el Chakram. ¿Cómo está la jungla, Dennis? ¿Cómo está la jungla? ¿Cómo está la jungla? ¿Cómo está la jungla? ¿Qué vasco? Yo lo entendí, la... ¿Qué? ¿Para? ¿Qué? Lucas, ¿qué? Hay que hacerle bullying. ¿Pensar? ¿Cómo está la jungla? ¿Qué es esto? ¿Qué? No. Lucas, estás pensando... Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Eso quiere decir que no está... Devastado. Ay, Dios. Bueno, un corazón de... Te puse a la loma de Lord. De Lord Moon. Eh. Ah. Sí, ya veo la trampa activada por... Ok, la zona es segura, por lo menos. ¿Qué es...? Ay. Bueno, seguramente esa piedra me cayó a mí. Sí. Por eso... Ay, ah. Cuidadito, porque sin mí no te encontré ni nada. Cada vez hay más bichos chiquititos. Voy a ponerme el detector acá. El detector de... Ok, pase por acá. ¿Se escuchan ruidos raros? Es Hache que está peleando con Kirul. Son tierras. Ok. Yo escucho otros ruidos raros que son... Posiblemente salamandras muriéndose al lado. Con el ruido de ese que hace... Me encanta el ruido de carne que hace cuando... ...es un altar de muñeco. Ya, otra vez. ¿Viste? Pará, le pegaste un altar de muñeco. Con toda la vida que te falta. Hay 36 de vida. No, no, no... otra trampa te va a poner todo lo que lo que es muy un montón de oro la verdad que no puedo yo tengo como posible que tengas ahora yo tengo un platín pensión para el día no es el re haciendo mierda boludo y el ajón y si pero no puede seguir con dos monstruos de miércoles no jodas que me matan no jodas que me matan no oye como pega el sol pero yo tengo una armadura totalmente ventilada si eso explica me si de vida bueno no te vas me va a entrar el nombre ese hi el del bloquecito hi es como hi hola el hi para cual cual el de colmena no me cayó una sala para entrar en la cara pero como se llama pero como se llama pero como a ver a ver a ver a ver a ver retiro lo dicho uuuh uuuuuh no tenia esa idea el nombre pero me tenia esa idea uuuuuh uuuuuh uuuh uuuuuh uuuuh 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 Jajaja Parece el sonido de... No! Erli! Erli! Calma Dale, dale A ver, yo voy a hacer la técnica de voy a rodear totalmente como se llama esto, la mazmorra Técnicamente si la rodeo tiene que haber cofres por aquí de la mazmorra Eh, Funga, vení, vení, vení De paso libera inventario y te beneficio mucho a vos Uy, eh Oh, y no soy yo, ahí está Cáuncia, mirá cuánto daño te hago, mirá Vení que te hago mierda, te hago mierda Espera, espera, espera Ahí está Te hago mierda Ay ¿Qué mierda me dio? Eh, Nike Esto es cuando caiga Dije cuando caiga Nike, Vision, Helmet Como lo odio Estos slime Yo también te quiero No, los slime, ahí está Uy No jodas largo El come hambro El fuego ¿Quién está con el skip? Bed up Bed up Rimרי No carga mañana, eh, dice, weh, no carga. Mañana será. Ah, el... Mañana será, mañana grabamos, hoy te ponía. ¿Escucharon el E.T. o sea? Eh, no, no se escuchó. ¿No se escuchó? No. ¿Ahora va? ¿No se escucha? Hola. Eh, estoy tratando de escuchar, pero... No, no lo escucho. Ahí se escucha muy... Qué raro. Se escucha muy bajo, muy bajo. O sea, hay que tener el oído inhumano. Yo, recién ahora me doy cuenta de que está en el llamado. ¡Oh! Lo vimos hace un montón. Sí. Bueno, como pueden ver ahí apareció un Beck salvaje. En medio de Terraria Multiplayer. ¡Bueno, me estaba comiendo, loco! Qué gordo, Beck. Creo que es un flaco. Muy gordo, vas a engordar esa forma. Te estás viendo desde hace dos viernes que te conectes. Porrudo, me conectí, me conectí vos. Dije que te conectaste y dije, bueno, estoy viendo un video. Lo termino, pero seguro que me van a decir hola. Y nunca me dijo hola. ¡Horro! ¡Horro! ¡Horro a tu mamá! ¡Horro! ¡Horro! A ver, a ver... Estoy rebuggado. Bueno, no me voy a comer, chau... ¡Ay! ¡Mi ojo! Vale. Bueno, rascate. Rascate el globo, claro, con una olla bien afilada. ¡Oh! ¡Mi ojo! ¡Horro! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí te agajes! A ver... A ver... ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Le aviso! ¡Jajaja! Dale, dale ¡Ay! Me duele, me duele Me duele demasiado, no Mentira, no lo hice Nada más, me rasqué normal No puedo ir a la junta, por decir Las hojas de mierda Tengo oro con las 100 historias de 10 Con las primeras 10 Ranker, no las juegas Entra vos y Alexis Tiene que unirse Y hacer un nuevo micro, que no sea peruano Sí Yo no tengo micro directamente, boludo Sí, se nota, pero bueno Podés hablar y es lo que importa No, no puedo Mirá, no tengo boca Recién ahora veo lo que descubrió Funga ¿Qué descubrió? El templo de... Ya sé, ya sé Vamos a pasar Es que tenemos que rodearlo porque debe haber cofres Sí, pero... No, por ahí no cae mucha agua No, no voy a atender Qué pendejo que soy Ve, mirá Tratando de pecar uno de los... No sé si es el bloque más duro del juego, pero... Con el pico de cobre No... Te va un... Te va un... Uy, entonces yo disparo para colguerla Ahí está Ya me muero, pero no Ay, el veneno Ay, el veneno Lo peor es que se lo rodearon, eh Atento, porque se lo rodearon O sea, lo vieron Acá sí... Por acá pasó, dale No sé quién, pero... Bueno... A ver si soy yo y no... Ni me di cuenta Sí, tengo registrado el mapa, fui yo Sí, pero... A ver, tenemos que ver Esperemos que la entrada esté acá Lo dale un poco más A la tierra Creo que escucho la puerta Sí, es por acá, es por acá Mirá, hay que hacer muy rápido porque... No, no puede atacar ningún monstruo Sí... Nos pueden atacar Y de hecho lo van a hacer Y nos van a violar No te rías Me van a re-violar Funga, pasemos No podemos ¿Quién dice? No... No jodas Sí... No, alto, alto No me voy a ir Esperá, pero es que está este... ¿Qué? Lucas, ¿Lukas estás? ¡Nine! Espero que estoy... Ahí está ¡Vení, Funga! ¡Vení! ¡Pero ayudadme! ¡Nine! ¡Aléjate de mí! ¡Vení, vení, vení! ¡Oh, Dios santo! ¡Bueno, bueno, bueno! Voy, voy, voy ¿Qué tengo que hacer? ¡Morí! ¿Qué, Lucas? ¡Haya! Hola, sí Lucas, ¿estás mal por lo de Bocaso Lorenzo? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Estás mal con lo de Bocaso Lorenzo? Ah... No... ¡Mirá quién tenemos ahí ya! ¡Pero, pera, pera! ¡Lo matamos! ¿Por qué no puede pasar? No... ¿Todo bien, Beck? Todo bien, vos... Che, te juro de verdad Llegué... Llegué a cambiarte por un momento porque dije... ¡Oh! ¡Eh! ¡Paso! 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 ¡No lo puede! ¡No! ¡No! ¡87 de daño! ¡Oh! ¡Carajos! ¿Por qué nos metimos acá? ¡No! ¡Perdí seis de oro! ¡Tú por no tener el inventario lleno! Che, me tengo que ir, lamentablemente Oh, bueno El manito me está... Sí Está... Me está hinchando... Sí, supongo que... Vamos a dejar el episodio por acá Bueno, que realmente se... Todo se graba así de... De corrido, así que... Bueno, ahora... Ahora vamos a parar a grabar y seguramente viene un siguiente clip O quizá, ¿no? No sabemos ¡Tun, tun, tun! Pero bueno... Eh... ¡Nos vemos! Un saludo de novio No vemos, fume Charito Listo Antes que nada quiero hacer una pequeña cosita A ver si... Tengo mucha basura yo en el inventario Tengo que parar, ¿qué es? Demasiada Ahí está Tengo que... Actualizar... LOL ¿Dónde está el niño rata? Re en pedo Zombie fish... Uy... No sé que momento del día es Che, por cierto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! 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 ¡Mira eso! ¿Qué pasó? ¡Ale! ¡Chuch! Eh... Sí, eso era lo peor... Pero yo lo sabía ¡Ahora es mío! ¡Ale! ¡No! No Yo... Yo no te lo permito en la vida Chau, chau Chau No vuelvo a jugar con vos en la vida Chau Chau Ay... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a tratar... Es que... También estamos bajando por acá Por acá Y... Y por ningún lado más Podemos... Ya sé qué vamos a hacer Oh, nos vamos metiendo en el crimson ¿Dónde tengo el arco? ¿Por qué guardé el arco? ¿Por qué soy tan... Colgado? Ahí está... Vamos, vamos, vamos Timerita... No... Monstruo facial... No... Dios... Estaban... Uy, decimos que... Los abismos estaban expuestos... Sí, sí... Está expuesto... Está expuesto... No tengo antorchas... No sé cómo voy... Ahí está... Ahí está... No... Te veo... Te veo... Uff... Esto va a ser nuestro video... Cuántas flechas tengo... Bueno... Creo que llego... Creo que llego... Vamos a poner esto acá... Sí... Vamos a hacer más... Podemos hacer más... Oh... Olay... Uy... Ahí está... La jalea... ¡Ah! ¡Renocito en el olor! Listo... Estas flechas son muy poderosas... Los que estén empezando... A jugar... Han sido un nuevo mundo... Totalmente recomendable... Inclusive más que las flameantes... Porque sirven bajo agua... Es una maravilla... Una maravilla... Una maravilla... La maravilla no... Ok... Tenemos un monstruo facial buggeado... Yo para el próximo estaré... Porque ahora... La nueva versión no la tengo... Bueno... Quiero un meteorito... Quiero un meteorito... Sí... Ahí se venimos acá... No... Un cerebro... Ni un pedo... Que... Podríamos derrotarlo con una mega arena... Pero... La gracia es hacerlo con todos los demás... Han... Horrible... Bueno... Bueno... Gracias... Gracias... Era eso... Ok... 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 Todos los mensajes en el chat... Tenemos un meteorito... Dios sabe dónde... Vamos a buscarlo... ¿No? Bueno... Estamos un ratito en base a esta Copax FK... Pero... Descubrí que tenemos un... Un poquito de cream tape... Vamos a ver si nos lleva a pararlo... 10... Lingotes... Si... Un arco... Uy... La calabra de Luciana... Si... Ahora que vamos a ir al meteorito... Nos conviene... Y mucho... Agarra de la bestia... Afuera... 3 lingotes... Ojo... También podemos hacer la espada... Pero... Nosotros queramos... Uhhh... El Shoujo... Uhhh... Ahora lo pienso... Ah... Pero... Pfff... Yo melee mucho no soy... Voy a ser invocador... Pero... Bueno... Por ahora... No tenemos mucho acceso... Y este arco puede estar bien... Para derrotar a la... Reina Abeja... Así que... No hay drama... Después matamos unos ojos del Tulu... Y... De Cazulu... De Cazulu... Descufre... Descufre lo... Lo está viendo... Ojo... No lo sé... No sé... Dinamita podemos hallar para el meteorito... Tranquilamente... En serio... Ah... Te voy a robar... La rueda roja... La puse que te pague... No... Mmm... Bava rosa la vamos a guardar en el chanchito... ¿Qué se me está quedando acá la moneda? Yo la quiero acá... Y la va a agarrar saca... Godzilla vs King Kong... Y luego vamos a dejar estos bait... Son difíciles... De conseguir... Esto acá... Y bueno... Lo demás es... No sé... Un día tengo que limpiar bien el inventario... Vamos a buscar el meteorito... Listo... Bueno... Escuchita... Ve... Oh no... Froso se escuchó... No... Bueno... Estamos en el meteorito... Es gigante... Dios... Tiene la 1.3... ¿Esto puedo poner? ¿Qué quiere? Ok... Mientras lo... Lo que es... Enrique... 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 Ahí está... Muy bien... Vamos a poner... Zurlo... Zurlo... Me dice... Me sopla Tomás acá al lado... Alexis... ¿Te lo puedes llamar Tomás que lo tengo acá al lado? Eh... No... De hecho... Que se quede jodiendo... Ahí te lo mato... Ahí está... Andá de vuelta Ahí está, un jugo crece Sato todo en el micrófono Aviso, el meteorito va para mí porque yo voy a hacer distancia Aunque es de mago, pero... No sé, estoy insistiendo, el meteorito es... Tutorial como romper fácilmente un meteorito Granja de meteorito Granja de meteorito, ¿cómo sirve una granja de meteorito? Eh, antes... De hecho, es posible ahora Es fútbol, sí No sabéis de Misty, es Misty A ver, vea por... ¡El caracol de mágica hablado! ¿No viste que tiene el 7 de nombre por Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasó? Que el 7 de su nombre... Que el 7 de su nombre es por Cristiano Ronaldo No... ¿Cómo no? Es porque el 7 apareció en mi vida un montón de veces en cualquier parte A ver... Yo pensé que era por... O sea, aparecían muchas veces en muchas partes Creo que no es Brasil ¡Ando un brasileiro! ¡Ando un brasileiro! ¿Qué te vas a decir? Sí, donde el fútbol me encanta O sea, jugarlo más que nada, verlo... No soy el controlador Vamos, vamos, vamos Obviamente la educación física no lo cuento porque voy sin ganas Pero yo antes jugaba más seguido ¿Te acordás? ¿Te acordás, Ale? Incluso cuando estaba en las inferiores templos ¿Sabes? ¿Fuiste en inferiores, Ernie? Sí, boludo Viene ahí... ¿Hace cuánto? Eh... 5 años Hace bastante Yo, boludo Y dejé Yo dejé ahora... O sea, yo empecé a los 5 años, boludo Vos sí estabas en Banfield En Banfield, sí Y ahora después... ¿Viste? Es que... ¿Sabes lo que? Subo un problema con Banfield Que no es... O sea, Banfield es una poronga Por eso no jugaría más en Banfield Eh... Lo que pasa es que son clubes... Yo estaba en escuela de fútbol, ¿no? Entonces... En liga, claro Antes... Cuando... Terminaban las escuelas de fútbol Ya te pasaban a 11, ¿entendés? Ah... Es que hubo un... Claro... Hubo un problema con el club No sé qué pasaba Y sucedía que... Donde yo estaba... Eh... El club, o sea... Nos tenía re olvidados Entonces... O sea, en un momento... Por la edad... Viste, hay un límite Entonces... Terminamos... Y ahí teníamos que seguir por cada... Cada uno por su lado Sin que el club haga nada ni nada El tema es que... Eso que estabas jugando vos era liga Y la parte de liga es como lo más... Perretita de todo Sí... Ahora... Ahora... Ahora la única liga que conoce Lucas es la de... El ranking Yo estaba en... Estuve en AFA... Estuve en... Séptimo, ¿no? Pero... Como me sentía, viste... Había tenido un año ¿Y esto? O sea... Y la escuela de bácil no era tan competitiva Entonces me sentía como que no podía ganarle... A... Lo de AFA Y donde viste como sos de chico Que viste te da miedo y todo eso... Ahí la perdí esa oportunidad ¿Cuál es mejor? Porque... No es... No... No cualquiera entra en ese rumbo Yo por ejemplo no daría para estar ahí Igual o sea lo que tiene... Eh... Vení, te hacemos todo de meteoritos Ser útil a la sociedad Me deescribí a... Me deescribí a... Viste lo del PRO Cher... Oh no Cher Ah, sí, mirá Bien Qué pa' no Mmm... Está bueno eso Y onda, le voy a pedir un autógrafo a Macri para... Para Alexis Claro Pedíle un autógrafo a... Van Toren, el intendente de acá Empezó con la cancioncita Danza Kuduro pero de él No... Se viene el cambio... Está llegando... Ever Van Toren... No... Está llegando... Esos sintesizadores... Berreta beat... Y con eso lo vota Cualquier es mejor que la de Fernando Sousa Qué suerte... Fernando Sousa intendente... Se lo sabe de memoria... Qué suerte... Sí... La pasa todos los días... Todos los días la pasa... No entiendo por qué... Encima en Montegrande nada más... Claro, pero... O sea... A ustedes no... Los políticos no hacían cancioncitas... Bueno... Y en Almirante Brown está... Justosi viste que se... Era de... Era de Cristina... Se fue para Massa... Vio con Cristina... Bueno, entonces ahora... Pasan a canciones en Adrogué... Vuelve... Nanananananana... Vuelve... Eh... Referiéndose a Justosi... Bien, bien, bien... Como que para que lo voten a Justosi... Confiando que volvió de verdad... Torturan a los... Integrantes de... Adroguépara... Con esa cancion... Se atormentan... Los torturan... Vuelve... Que si... Bien, malita de mequerito... Oye... Personas gordas... Uy, disculpa... Hoy en LOLSkill... Encontré al SAC número 1 del mundo de LOL... ¿Hm? Si... Estaba jugando, viste... Con el DCN este... Eh... Lo busqué al DCN este... Y... Estaba... El SAC número 1 del mundo... Claro... Fuera joda... Tiene que ser coreano... Es que si... No, no es coreano... Es de Europa... Pero eso... Es un Challenger... Sergio Fernández hizo una pregunta... ¿Quién extraña a Manu? Jajaja... Todos extrañamos a Manu... A Raquel no... Ah, pobre... Si... Que extraño... Chicos... El nuevo juego que va a jugar... Próximamente... Hmm... The Witcher... The Witcher... The Witcher... The Witcher... The Witcher... The Witcher... Oh, me apareció una publicidad... De Sprite... Y tiene... 887 de me gusta... Wow... ¿Por qué le dan like a alguna publicidad? Jajaja... Si, no... Le acabo de dar yo like... Para que sea... 8888... 8888... No... Captura... Ew... ¿Ustedes conocen... Star Citizen? Citizen... Espera... ¿Qué es? Un... Un... Un poco... Disparos... No sé... Me suena mucho... Unho... わ... Kawaii... Se me acalambró las piernas... Por detornudar... Explícame eso... Ay... Es... Es... Como... ¿Quién era que le pegabas el brazo y le dolía la rodilla? Eva Ah, ¿Ves? Lo pegaban en la cabeza. ¡Ay, mi espalda! Sí, no sé, tenía un sistema nervioso bastante pelotudo No, el sistema nervioso Tío, Fletcher está en desigual, tío Eh, ¿como que hay? ¿Qué? Ok Está lleno de cofres acá Ale, ¿sabes qué encontré? Eso No, una zurda Bec, ¿viste que yo pensé que no había ninguna canción con más autotune que de hielo? Bueno, la de Hotel Transilvania de hoy, lo superó ¿Viste? Pero es como... parece que, no sé, tienen un vibrato de rata en la boca Pero esta es buena Power Sound Editor Free Para esto Descargate la Audacity, por favor No, te juro, lo usé y el formato que me daba no sabía cómo manejarlo Pero es lo mejor Es lo mejor El Free Sound Player es lo más... Es como Win-O-Win-Maker, ¿sabes? Lamento decírtelo Sí Igual el Power Sound no lo uso hace mil ¿Pero qué? Que no lo uso Ya O sea... Eh... Uy, me lagué Ah no sé Ahí está No lo uso más 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 Un Torrent, 2 GB pesa nada más Ah, es tan raro Es que está comprimido, lo comprimen el juego Bec, ¿estás? Sí, estoy Estoy Estás actualizando LOL, ¿no? Bec? Sí ¿Te lo paso? ¿El qué? Eh... Tor... Sí, no sé, banca El tema es que yo, viste... Después veo como es el juego Porque yo no es que lo agarre o lo descargo Así Tengo que hacerlo en algún video de YouTube ¡De YouTube! De YouTube Tenga, tenga 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 Esto solamente lo hizo, vea No, no sé qué no es Uy, míralo, Ale Te va a encantar Más a vos Mira Copiar dirección de enlace Ahí va el paso Uhhh Por favor Por favor Que la copa puedas flotar Fallo 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 Odio las noches que no tienen Luna No sé cuándo se va a hacer de día Ese es un problema en la webbandia, boludo Uy, tiene pinta de hacerte cagar de miedo Al igual que antes, yo estaba Uy Eh... Ernie B tenía gameplay que me mandé, eh Por el escalero Por escalero Ale Adivina en dónde transcurre Te va a encantar En Babilonia Arra que no En... En Neptuno ¿Cómo Neptuno? Paz Paz Trabajar Trabajar Gracias.